Esta mañana en un enlace telefónico entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se informó que 43 personas han fallecido por el paso de Otis y 36 permanecen desaparecidas. ¿Qué informe tienes sobre fallecidos y desaparecidos? Es muy triste hablar de esto, pero tenemos que informar. Así es, presidente. Muy buenos días. Bueno, pues, desafortunadamente, hasta el momento, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Fiscalía General del Estado, tenemos 43 personas fallecidas, 36 personas no localizadas y, repito, pues es una cifra aún preliminar, pero ese es el reporte que tenemos hasta el día de hoy. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se debe continuar con los trabajos de búsqueda y rescate para localizar a las personas que siguen desaparecidas y también solicitó que se le dé acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas dejadas por el paso del huracán Otis. Estamos reforzando con más células el programa de búsqueda. Ayer se logró la localización de más personas en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay que continuar con estas búsquedas para atender a los familiares y, desde luego, ponernos en comunicación, continuar en comunicación con los familiares de las personas fallecidas, ayudarlos en todo. El mandatario también destacó que hay coordinación entre los distintos gobiernos para apoyar a los afectados en Guerrero. Estamos informando de lo que se está llevando a cabo en Acapulco con la participación de todas, de todos, todo el gobierno. Estamos trabajando de manera coordinada el gobierno municipal, desde luego el gobierno del estado y todo el gobierno federal. Están allá la mayoría de los secretarios del gobierno federal desde horas después de esta tremenda tragedia. El presidente López Obrador también confirmó que se están realizando los censos casa por casa en las zonas afectadas por Otis en Guerrero. Esto es para conocer exactamente los daños que ocasionó el fenómeno y apoyar a la población que lo perdió todo. Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar, están trabajando, visitando casa por casa para hacer un censo de los daños sufridos en viviendas, las que van a tener que construirse de nuevo, las que se van a reparar, la entrega de seres domésticos, los que perdieron todo prácticamente. Vamos a ayudar a todos los damnificados.